Ahora a un grado, y está nevando, así que seguramente va a bajar. Ayer cuando venimos estábamos a menos 2, ¿no? Sí, menos 2 tiene 10. Ayer es naranjo ahí como está. Sobrecillo, que permite congelar. Mi polo también está animando, papá. Sí, ¿cómo está el polo ahí? Mucho malo ahí. Vamos a ver las omejitas, a ver si está por ahí. No, no puedo dejarla guardado. ¿Qué es eso? Porque después viene igual a un chico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren, miren el cartel que tiene como está. Dino de 10. ¿Qué es eso? Si lo subes, no es agua. Ah, guardaron, para que no se cosquite. Ah, están ahí. Mirá, la pobre. Pero tienen mucha piel ahí, mucha lana para... Sí, ya. No las guardaron, Marco, eh. Qué ticpina. Pero tienen mucha capa de lana. Los corderos no, eh. Los corderos no tienen un carácter. Los corderos están debajo de la mamá, no sé qué ocupe. La mamá los abriga y le da la tetita. No te cuide. No puedes decir, no te cuide el corte. No te cuide el corte, no te cuide el corte. No te cuide el corte. ¿Está bien? Aquí está ese pecho. Mamá, grávalo. ¿Cuál? Es el pecho. Yo tengo todo blanco. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.